Música Baby yo no entiendo esto, estás cambiando, no comprendo Mi corazón no puede soportarlo, ese daño que le estás haciendo Baby yo no entiendo esto, estás cambiando, no comprendo Mi corazón no puede soportarlo, ese daño que le estás haciendo Baby yo no entiendo esto, lo haces difícil para mí Lo haces difícil para mí, lo haces difícil para mí Baby no me trates así, yo que todo lo doy por ti Sin ti yo seré un infeliz Y ya no buscas más pretexto, que literalmente estoy muerto Si tú te vas a hacer es un desierto, te tengo aquí pero no estás Baby yo no entiendo esto, estás cambiando, no comprendo Mi corazón no puede soportarlo, ese daño que le estás haciendo Baby yo no entiendo esto, estás cambiando, no comprendo Mi corazón no puede soportarlo, ese daño que le estás haciendo Baby yo no entiendo esto Deja ya de cambiarme el cuento, sé que no soy alguien perfecto Pero por ti todo lo intento Baby yo no entiendo esto